Mi amor, todos mis brazos y mis besos los dedico para ti, que tengas muy buenos días hoy en este día, y que ambos disfrutemos de este hermoso día. No es difícil levantarme feliz, porque cuando abro los ojos pienso en ti, es más feliz y una felicidad pensar en ti, y entonces todos mis días se ilumina. Amor, espero que cuando abras los ojos y leas este mensaje, sea muy feliz, y recuerdes que siempre voy a estar para ti. Que todo te vaya bien, amor mío, y que nada logre borrar tu hermosa sonrisa. Te amo y te amo para siempre. Buenos días, mi amor. Gracias por ver el video.